Ave María Purísima, hoy vamos a rezar por el eterno descanso de todas las almas del Purgatorio. De las 90 intenciones de esta devoción, esta es la más general y es importante que la tengamos presente todo el año. Con esta intención nos aseguramos de que estamos pidiendo por todos los que están en el Purgatorio, por todos los que se están purificando. Esta devoción de los 90 días y esta cofradía de oración por las almas del Purgatorio son obras enteramente consagradas y dedicadas a María. Así que hoy al rezar por todas las almas del Purgatorio, hacemos una obra grata al corazón de Nuestra Señora. Le estamos diciendo, nosotros aquí en la tierra también deseamos, también queremos que todos tus hijos puedan muy prontamente llegar a gozar de tu ternura, de tu cercanía, de tu presencia. Ofrezcamos nuestra oración por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Es bueno, es necesario, es conveniente rezar por los difuntos en particular. Cuando conozco de alguien que falleció, rezar por él. Pero es también bueno, necesario, conveniente que nunca dejemos de ofrecer al menos una oración por todos los difuntos. La ponemos en las manos de María y que ella reparta según la necesidad. Ella sabe mejor que nosotros, mejor que nadie las necesidades de la Iglesia y de la Iglesia purgante. Ofrezcamos hoy nuestro Padre Nuestro, nuestros Diez Ave Marías, nuestra Gloria, por esta intención. Que así sea.